¿Logra que tu negocio crezca en veces y no en porcentaje? Ese es el objetivo de hoy. A ver, yo durante mucho tiempo me pregunté ¿Cómo es posible que haya empresas con cientos de sucursales alrededor del mundo? ¿Cómo se logra eso? ¿Cuánto cuesta hacer algo así? Así que me enfoqué en encontrarle respuestas a estas preguntas y luego de mucha capacitación, mentores, encontré la información exacta con la que se puede lograr algo así. En este video te voy a mostrar en qué consiste la expansión de un negocio y también te voy a mostrar el camino que utilizamos en dos de mis negocios para lograr tener múltiples sucursales. Así que vamos a comenzar. Primero, vamos a explicar qué es la expansión de un negocio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros entramos en el mundo empresarial, yo siempre juego con dos conceptos. Lo primero, entender que un negocio te tiene que dar libertad y lo segundo es que esa libertad la buscas para multiplicar tus fuentes de ingreso. Es muy raro el lugar en donde nos enseñan de finanzas personales. Las universidades realmente no dedican tiempo a darte esa capacitación. De hecho, antes de la universidad, para que la gente sepa ganar dinero, sepa ahorrar, sepa endeudarse, sepa invertir, pero son cosas que no nos enseñan. Eso nos toca leerlo en libros, nos toca buscar mentores y capacitaciones. Y una clave de esto es entender que tenemos que tener siete fuentes de ingreso como mínimo. Esa tendría que ser una meta de vida. No se consiguen de golpe, es un proceso. Y para conseguir eso, primero tenemos que educarnos, tenemos que saber cómo manejar siete fuentes de ingreso. Hay gente que me dice, Tito, ¿pero estás loco? O sea, si yo tengo un negocio, ¿a qué hora dedico tiempo a abrir otros y apenas tiempo para eso? Y además tengo hijos y tengo que cuidar a los hijos. Es imposible tener más de dos fuentes de ingreso, imposible tener tres, cuatro. Eso es normal en las creencias limitantes de muchos porque no se han educado financieramente y empresarialmente. Y es justamente lo que quiero explicarte. Cuando nosotros trabajamos en entender que la mejor forma de ir creciendo tu economía es sin duda ir emprendiendo en algo. Tú puedes emprender en distintas formas. Si tú, por ejemplo, trabajas hoy en día en una empresa, tú puedes volverte un intraemprendedor. Quiere decir que dentro de la empresa puedes emprender en proyectos con las mismas personas que están ahí. Otro camino es ser emprendedor, tener tus propios negocios. A lo mejor empezaste trabajando para alguien más, que es parte del proceso y que es muy bueno, y luego tú dices, yo voy a abrir mi propio negocio y voy a crecer ahí. Tenemos que entender que obviamente emprender tiene muchos más riesgos, no es tan fácil y mucho menos si no tenemos la información adecuada. Por eso las estadísticas dicen que ocho de cada diez empresas mueren antes del año porque la gente no tiene la educación para hacer eso. No se ha preparado empresarialmente y ahí es donde pierden sus ahorros, pierden dinero y terminan decepcionados y muchas veces buscando otra vez trabajar en otro lado o trabajar en un lugar seguro. Pero quiero que entendamos que podemos trabajar en un lugar y ser un intraemprendedor o abrir mi negocio, pero entender que tengo que salirme de operar el negocio todo el tiempo para que pueda tener más fuentes de ingreso. Entonces yo siempre dije, ok, hay que tener al menos siete fuentes de ingreso porque fue un aprendizaje que me dio un mentor que me hizo mucho sentido. Hay una frase que dice, estás a una tragedia de entrar en la pobreza si solo tienes una fuente de ingresos o dos. Por eso yo tengo que de manera estratégica aprender a que el dinero juegue a mi favor. La clave para esto es primero construir un negocio. Si yo tengo un negocio y ahí podemos entrar con cero grados que es el primer ejemplo que te quiero dar. Cero grados es un proyecto que yo abrí en donde vendo paletas y vendo helados todo de manera más gourmet. Y al estar ahí en este proyecto yo dije, ¿cómo le hago para yo tener múltiples sucursales? Cuando jugamos y hablamos del tema de expansión, hablamos en varias formas de expansión. Puede ser sucursales físicas o puede ser negocios digitales o puede ser un híbrido. Yo sin duda hoy en esta era recomiendo, estamos entrando a finales del 2024, estamos llegando al 2025 y en esta era el mundo digital es fundamental para todos los negocios. Y yo sí recomiendo que antes que abrir tantos negocios físicos, pienses en abrir más negocios digitales. ¿Por qué? Porque te van a dar mucho más alcance, te van a dar más escalabilidad. Los negocios físicos son buenos. Yo tengo cero grados y yo llegué a abrir nueve sucursales. Un reto con el que me enfrenté y nos enfrentamos muchos hace algunos años fue la pandemia, en donde tuve que cerrar varias sucursales porque estaban en plazas comerciales y no se pudo mantener el pago de renta, el pago de colaboradores y tuvimos que cerrar. Y fue un golpe económico duro para nosotros como emprendedores. Es parte de los retos. Yo me puse a pensar, ¿cómo llevo una paletería y una nevería a lo digital? Primero, a mí la pandemia en algunas sucursales, no en todas, pero en algunas, me salvó tener plataformas digitales como Uber Eats y como Rappi. Porque la gente seguía en su casa pero quería producto, no podían salir, ¿te acuerdas? Y obviamente el yo vender por Uber Eats me salvó. Salvó el negocio y mantuvo ciertas ganancias, utilidades. Pero yo decía, si esto no es suficiente, ¿cómo le hago para tener una expansión en donde de manera digital este negocio puede estar? Y ahí fue que decidí crear junto con mi socio Ricardo una academia online de cómo fabricar paletas de helados. Conseguimos un espacio, pusimos cámaras, preparamos el set, pusimos una máquina de helado y mi chef Ricardo, nos asociamos, se puso a enseñar los distintos cursos de cómo crear un negocio de helados. Creamos un curso de cómo se fabrican paletas, por ejemplo, de fruta y agua. Otro curso de cómo se fabrican paletas de leche y yogurt. Luego creamos otro curso de helado. Y esos son distintos cursos que se enseñaron prácticos, tal cual como hacerlo por módulos, que hoy en día se siguen vendiendo, se tiene una academia donde la gente los compra. Y de esa forma llevamos el negocio de paletas y helados a una expansión digital. Todos tenemos algo que enseñar, por eso dentro de mi plan de expansión, yo tengo que crear algo que tenga que ver con información, con infoproductos. Entonces lo primero que yo te invito a hacer en este juego empresarial es, uno, entender que tú como dueño del negocio tienes que estar planeando la expansión y la visión. Pasar poco tiempo en la operación y dedicarte a la visión general y el crecimiento del negocio. Eso es lo primero que te quiero invitar y que seas consciente. Si yo en cero grados me dedicara a estar todo el día despachando paletas, helados, fabricando el helado y las paletas, probablemente podría ganar más que lo que lo hace un colaborador mío. Pero sin duda yo puedo generar muchos más ingresos estando fuera de ahí. En lugar de vender paletas y helados, vendiendo paleterías es como genero más. ¿Cómo le hago para vender paleterías en lugar de paletas y helados? Saliendo a conocer personas, yendo a eventos, creando la estructura de una franquicia. Y eso es como yo logré abrir nueve sucursales, es más, las vendía online. Creaba promocionales online donde decía, ¿a quién le gustaría tener una franquicia de cero grados? Y la gente escribía, oye, a mí me interesa, oye, ¿cuánto es la inversión? Y ahí tú vas haciendo un filtro. Digo, sin duda este es un proceso que ya te explicaré más adelante en otros programas que son más intensivos. Pero ahorita quiero que tu mente se expanda y vaya viendo las oportunidades de crecimiento. Y por qué yo insisto tanto en que el emprendedor se salga de la parte operativa. En que el emprendedor entienda el valor de su tiempo, la importancia del tiempo. ¿Cuánto vale tu hora haciendo ciertas actividades? ¿Y cuánto vale tu hora buscando la expansión del negocio? Y literalmente fue lo que hicimos con cero grados. Yo armé el proyecto, armé una sucursal, fue mi prototipo. Tenía datos de cuánto vendía, cuánto gastaba, cuánto me generaba de utilidades. Y empecé a difundir que iba a abrir otra sucursal. Y de ahí empecé a buscar socios capitalistas. Socios que yo les decía, te vendo una parte de la empresa en tanto y te doy un porcentaje. Y por lo tanto el dinero que tú me des, yo cada mes o cada tres meses te voy a dar utilidades. Te voy a dar ganancias. Y tú no tienes que hacer nada. Eso se llama crear un negocio llave en mano. Yo armo absolutamente todo y los socios me dan capital. Esa es una opción. Hay otra opción de sociedad en donde ellos son operativos. Y ellos se pueden involucrar en la operación del negocio. Y esa es otra opción. Probablemente les puedo cobrar menos como socios porque van a operar también. A diferencia de un socio capitalista que le puedo cobrar más o valúo más alta a la empresa. Porque ellos no van a operar nada. Por eso yo insisto que es muy importante trabajar muy bien en tu imagen corporativa de la empresa. Esa es en tus redes sociales. Porque esa es tu reputación digital. Eso es lo que un inversionista también ve. Es una de las cosas que un inversionista siempre ve. Yo hoy en día trabajo como inversionista también en ciertos proyectos. Ejemplo. Nosotros tenemos una cafetería. Yo soy inversionista en una cafetería que se llama CFS. Coffee for the Soul. En Orlando, Florida. Es una cafetería con comida, de desayunos. También comida estilo colombiano. Paola, que es mi socia, es la fundadora de este proyecto. Ella tiene toda la vida con experiencia en cafeterías en Colombia. Y después se fue a vivir a Orlando, Florida. Ella entró a mi academia de emprendimiento. Yo tengo una academia de emprendimiento que se llama Liberty. Donde ayudo a emprendedores a crecer. A tener todas estas herramientas. Ahí nos conocimos. Ella entró a un entrenamiento intensivo mío. Y nos hicimos muy conocidos y me invitó a ser su socio. Y me asocié con ella. Y me asocié con ella porque ella es una persona que tiene visión de crecimiento. Que tiene visión de saber llevar bien los equipos. De llevar una buena estructura financiera. Que todo eso es fundamental. Y hoy en día la cafetería tiene 10 sucursales distintas. En Orlando. Ahí en Chicago. Se está por abrir Miami. Y yo soy socio capitalista. ¿Y cómo se ha hecho la expansión? De la misma forma. Algunas sucursales con socios operativos. Algunas otras sucursales solo con socios capitalistas. Y ella es la directora general. ¿Cómo gana dinero ella como directora general? ¿Cómo gano yo dinero como cero grados? ¿Cómo se gana dinero como director de cero grados y ella de CFS? Tú ganas dinero de varias formas. Una. Vendiendo el know-how. Entonces de entrada yo te vendo el know-how. El cómo se hace. El uso de marca. Para montar esto. Dos. Yo evalúo más alta la empresa a como lo abrí. Por obvias razones. Porque ya a lo mejor está operando. Entonces yo gano también un porcentaje por eso. Tres. Yo gano por regalías mensuales. Lo mismo con Paola. Ella gana por regalías mensuales del porcentaje de un porcentaje de lo que se venga. Entonces es otra forma de ganar. Y además tienes libertad. ¿Cómo es posible que ella tenga 10 fuentes de ingreso? Porque cada cafetería cuenta como una fuente de ingresos. Porque cada una es independiente. Si una cierra, sigue 9. Y puedes cerrar una, claro. Porque a lo mejor definitivamente la zona no funcionó o algo. Pero ahí hay 10 fuentes de ingreso. Y ahí es donde yo tengo que pensar. ¿Cómo puedo abrir más? No quiere decir que seas dueño al 100% de todas. No. El juego es tener socios estratégicos. Socios que te ayuden a crecer esta parte. Yo sé que tú quieres aprender más de este tema. Y el objetivo de este primer video es que tu mente se abra. Y tú entiendas que si yo vivo operando el negocio realmente ahí no vas a tener ni más dinero ni más tiempo. Probablemente más dinero pero menos vida, menos tiempo. El juego y la estrategia para tener ambas. Más dinero y más tiempo. Es aprender a automatizar negocios. Es aprender a crear negocios y no autoempleos. Y luego es aprender a expandirlo. Y esto solo se logra desarrollando habilidades. Es una habilidad que yo tengo que aprender. Una habilidad de alto valor. Por eso yo creé el Iversity, esta academia de emprendimiento. Y algo que hacemos solamente dos veces al año es un entrenamiento gratuito de una semana que llamo el Reto Freedom. Esta semana es totalmente gratis para que muchos de ustedes entiendan cómo funciona este mundo empresarial. Y cómo debemos de estructurarlo bien. Este año es el 14 de octubre la primer clase, la segunda clase el 16 de octubre y la tercera clase el 18 de octubre. Y además entre cada clase, entre cada día, hacemos en vivos en mi Instagram para resolver dudas. O sea, en realidad es toda una semana de capacitación. Abajo de este video va a haber un link en donde te vas a poder inscribir si no lo has hecho. Y vas a poder entrar a un grupo de WhatsApp para que estés atento. Para que el 14, 16 y 18 de octubre como mínimo me regales de 60 minutos a 90 minutos por día a tomar esta capacitación para ayudarte a crecer el negocio, automatizarlo y ayudarte a la expansión del negocio. Que sepas todas las distintas formas de cómo se crean franquicias, se crean licencias, se abren sucursales, cómo lo puedo multiplicar. Y el principal foco del Reto Freedom va a enseñarte a cómo construir ese primer negocio para que después solo vayamos a la expansión, a multiplicarlo, si eso es lo que quieres. Abajo de aquí vas a tener un link para eso, para inscribirte. Espero que haya sido de valor esta sesión. Y bueno, vamos a estar subiendo más sesiones como estas para irte ayudando y preparándote para el Reto Freedom. Espero que te haya sido de valor esta sesión. Mándame un mensaje en Instagram también para revisar tus aprendizajes, tus comentarios. Y nos vemos en el Reto Freedom. Cuídate mucho.